hola amigos este pepito 620 bienvenido a través del canal el día de hoy vamos a platicar de la última y tercera criatura que van a presentar para minecraft alive y me hubiera gustado que esta criatura hubiera sido una criatura enemiga por razones de que ocupamos más enemigos para darle más aventura al mundo pero bueno pues nos dieron el nombre de bueno el copper golem que viene siendo un golem de cobre a lo que yo estoy mirando en el vídeo aquí cuando estoy mirándolo estos con estos hombres de cobre se van a convertir como un tipo de estatuas si podemos ver bien aquí en el vídeo podemos mirar a esta lluvia anes diciendo que me encontré este mono de cobre hay que hacer uno nuevo porque éste ya está oxidado a lo que yo me imagino que si con el tiempo a pasar de unos yo me imagino 20 30 días se va a oxidar lo cual no va a ser una lata en el trasero se puede decir por la razón de que tal vez se pueden que se mueran no sé si vaya forma de ver una remediación para arreglarlos o no otra cosa que me estoy fijando en este hombre de hierro que tal vez va a ser esto para la piedra roja se va a encargar como de mover o de activar cosas de alrededor lo cual puede ser lo útil si tienes granjas de demás y quieres mover una cosa a otra y quieres ponerle como un tipo de este de tiempo para hacer esas cosas tal vez se pueda que se hagan así a ver de utilizar circuitos o utilizar por ejemplo trampas o x cosa puede utilizar el gol de de hierro de hierro de este de cobre el único problema que yo miro con este hombre de cobre que se va a oxidar se va a tratar y tal vez no va a servir después de un tiempo pero aquí está una opinión que yo estoy mirando en los tres vídeos en el primer vídeo miramos una armadura de abeja verdad en el segundo vídeo yo expliqué que mire una flor rara que no se me afiguran ninguna de las flores que existen ahorita en minecraft que parece un color púrpura que puede que la saquen y la siguiente cosa que tenemos de este hombre de cobre y ahorita la 1.17 como pueden saber tenemos los bloques de cobre que podemos bañarlos en en wax o en cera de abeja y no se oxidan entonces me imagino que este arte y del 1.18 no nomás van a cambiar las cuevas van a cambiar las montañas pero también van a darle un update a las abejas porque armadura de abeja tiene que ver algo con abejas una flor nueva tiene que ver algo con abejas esto tenemos a este nuevo map que viene siendo un cobre un hombre de de cobre el cobre no se oxida en minecraft con este con con este con cera entonces lo que quiere decir que tal vez va de implementar algo nuevo a minecraft que tiene que ver con abejas podemos tener una nueva armadura lo cual estuviera muy chida y explique en el último vídeo en el primer vídeo de los tres más que diga esto la otra cosa que estoy mirando que que si hacen este update y sacan la armadura de abeja ojalá que si le pongan como un tipo de levitación que le pongan algo que que nos ayude a los jugadores para transportarnos para hacer cosas diferentes pero si se me hace que este update de las montañas de cavernas también va a ver con un update pequeño nuevo para las abejas no estoy seguro en qué forma o algo pero hay muchas cosas de los tres vídeos que tiene que ver con abejas a veces los creadores te dan pistas porque yo sé que están implementando y están cambiando mucho de nombre de estos de los idiomas de alrededor en los nuevos de estos snapchat por ejemplo antes le llamamos los charles plane ahora se van a llamar de win weasley montes algo así entonces va a haber muchos cambios amigos con estos nuevos updates que cambios hayan no estoy seguro y ojalá que sean cambios muy interesantes muy buenos como les digo a mí me hubiera gustado ver un un este un maps que viene siendo un villano porque ocupamos un villano algo que ver con el nether algo que ver con él con el final pero no nos dieron este hombre de hierro nos dieron un este un fantasmite y nos dieron el club un hombre a un hombre alga después tal vez pueda que haga un vídeo es explicando más de mis opiniones de cada uno por cuál voy a votar la mera verdad no estoy seguro todavía me gustan dos el club no no me hace más interesante se me hace chido como se mire y todo pero no me llama mucho la atención el este laje está bien pero me hubiera gustado más que su habilidad se le hubieran dado a los perros y a los loros tenemos los loros que ya los guacamoyos y ya bailan con música a los perros o más bien a los lobos les deberán ver dado un update donde ellos pueden traer las cosas porque ese es el trabajo de un perro en realidad y este hombre de hierro está bien y todo pero se me hace que va a ser más con la piedra roja y ya veremos de él para el día que viene siendo día 16 creo que va a salir en minecraft a live o mañana no estoy seguro todavía el día si saben ustedes déjenme saber en los comentarios y yo creo que aquí lo vamos a dejar por el día de hoy amigos espero que les haya gustado el vídeo si les ha gustado no se les olvide dejarle un like al vídeo suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios que es lo que ustedes piensan que ustedes opinan de estas tres criaturas cuál es la que se les hace más interesante yo sé que las tres tienen la misma posibilidad de hacer cosas buenas pero como les digo cada quien tenemos nuestras opiniones y es una democracia vayan a votar por la que les gusta más no dejen que gane otra vez una criatura como el blog script yo sé que muchos estuvieron enojados por razones de que dicen que un youtuber hizo trampa no va a decir nombres yo creo que todos sabemos todos de eso pero vayan a votar ustedes voten por lo que ustedes les gusta mi opinión cuenta y a la vez no cuenta porque yo soy una persona ustedes voten déjenme saber por si quieren decirme por cuál van a votar y por qué esto pero si de las tres criaturas dos me gustan una no me gusta mucho por su tecnactividad y con eso dicho ahí los miro hasta la siguiente bye bye